La Pasarela del Vero Hoy conocemos las Pasarelas del Vero. Bruno, Maite, bienvenido a las Pasarelas del Vero. Hola, me llamo Ana y hoy conocemos las Pasarelas del Vero. Bienvenidos a las Pasarelas del Vero. Hoy estamos en Alquézar, un proceso de pueblo de la provincia de Huesca. Hemos hecho una ruta por el cañón del río Vero. Las entradas se compran aquí en el ayuntamiento, son 5 euros por persona y os van a dar un folleto tipo a este, menos arrogado, y este papelito con un teléfono por si hay alguna emergencia durante el recorrido. Si no queréis estas aglomeraciones de gente, os recomendamos que vengáis o a primera de la mañana, tempranito, o por la tarde, que es cuando dicen que hay mejor fotografía. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Los datos técnicos son de risa, así que podéis hacerlo tranquilamente. Son 3 kilómetros y debe tener 200 de desnivel, ¿no? 180. 180 de desnivel. Bueno, es una ruta súper sencilla que os la podéis permitir perfectamente si venís aquí. Y el entorno es, bueno, brutal. Como está tan controlado para que no esté masificado, la verdad es que se agradece, porque está súper tranquilo, a pesar de que viene muchísima gente a hacer esta ruta, estamos prácticamente solos, está la cosa muy tranquila. Recomendamos madrugar un poco o ir a media tarde. Como os decía, Ale, es una ruta súper sencilla, solo 3 kilómetros, puede vivir toda la familia, pero como datos, que sepáis que tiene muchas escaleras de subida y de bajada, algunas rampas, no es peligroso, pero hay que venir con cuidado, y no podéis ni traer ni carritos, ni venir en bici, ni nada de eso. Pero no os la podéis perder. Y también, como otro dato interesante, estamos aquí en plena sierra del Güera. Estamos en plena sierra del Güera. El primer kilómetro es mucho bosque, estamos muy metidos en la roca y es mucho bosque. Yo pensé que iba a ser más árido, que iba a estar con menos cantidad de vegetación, pero está súper verde y muy bonito. Ahí la combinación entre la roca y lo verde lo hace espectacular, y con las pasarelas que era genial. Las lluvias estas que hubo aquí recientemente le vinieron genial, porque el cauce está aumentado, y claro, con más agua es mucho más vistoso. Nos está encantando, el primer kilómetro es guapísimo. Deciros que aquí en esta zona tenéis multitud de rutas, o sea, más cañeras, y también viene mucha gente a hacer barranquismo, ¿vale? Esto está para la aventura espectacular. Música irnos a un kilómetro o una cosa así, encontramos un cruce. Nos lleva para Alquézar y aquí nos señala una cueva. Vamos a ver la cueva. ¡Vamos! ¡La cueva! Se llama Picamartillos. Cueva Picamartillos. ¡Vamos! 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 Después de pasar la preciosa cueva de Picamartillos, ya no os podéis perder, llegamos al primer tramo de pasarelas y ya nos encontramos con el río Vero, que es el que da nombre a esta ruta. ¿Os atrevéis a cruzar la pasarela? ¡Vamos! 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 Al finalizar tenemos ahí el Mirador, que es una pasada. Se va por aquí y ahí lo tenemos. Música Este mirador tan bonito Que es el mirador del Vero Os ha despedido el vídeo de hoy Esta ruta de verdad que es súper recomendable Nos ha encantado Así que tomad nota Si os ha gustado el vídeo darle a like Suscribiros al canal si todavía no lo estáis Y seguimos para más aventuras como esta Música Música Música